Buen día, les saluda Joan Balsa de AdmiralMarkets.com. El día de hoy vamos a hablar sobre el indicador RSI o índice de fuerza relativa. Vamos a ver qué es, cómo se interpreta y cómo podemos utilizarlo. El indicador RSI es un indicador técnico de tipo oscilador que busca medir la fuerza de la tendencia en función al número de sesiones alcistas versus las bajistas. Este indicador se mide con un parámetro estándar de 14 periodos en función a su media. Y lo que hace es que toma las velas alcistas y las velas bajistas en este periodo y calcula una media entre ambas o entre ellas. También podemos encontrar zonas de sobrecompra y sobreventa, ya que este indicador trabaja con una fluctuación entre 0 y 100. Este indicador también nos va a permitir poder encontrar algunas divergencias en la tendencia del precio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se interpreta? En primer lugar vamos a partir viendo un poco cómo es el indicador. Lo tenemos abajo del gráfico, RSI de 14 periodos, ¿sí? Vemos que tenemos los valores de 0 y 100 y los niveles de 30 y 70. ¿Cómo podemos interpretarlo entonces? Los valores muy altos o positivos, entre 70 y 100, nos indican que el precio está muy por encima de su media, como lo podemos ver acá. Y esto implica que estamos en un nivel de sobrecompra, ¿ya? Toda esta zona. Y mientras que los valores que se encuentren entre 0 y 30, indican que el precio se encuentra muy por debajo de su media, como lo podemos ver en este lado, ¿sí? Y esto quiere decir que estamos en una zona de sobreventa. Más adelante lo vamos a poder ver mucho mejor en el ejemplo. ¿Cómo lo utilizamos? Pues este indicador, hacer un oscilador que trabaja en función de cómo detectar una pérdida en la fortaleza, ya sea en función a los movimientos, tanto a la baja como a la alza, pues debemos tomar en cuenta ciertas señales que nos van a permitir, obviamente, detectar estos cambios y poder utilizarlos para entrar en operativa. Estas señales serían las zonas de sobrecompra y sobreventa, cuando el RCI alcanza niveles extremos, las divergencias entre lo que hace el precio y lo que hace el RCI, y los cruces sobre los niveles de 70 y 30. Acá en esta gráfica podemos ver los niveles de sobrecompra y los niveles de sobreventa, y podemos apreciar cómo se dan los cruces. El cruce de 70, ¿sí? Cuando obviamente está en un nivel de sobrecompra y comienza a entrar dentro del rango, hace el cruce de 70, lo que implica, obviamente, una posible entrada en corto o en venta para el activo. Y, obviamente, estando en un nivel de sobreventa, ¿sí? Vemos cómo se produce el cruce en el nivel de 30, y podemos entrar en una operativa de compra. Ya lo vamos a ver más adelante. Las divergencias. Las divergencias no son más que desequilibrios entre el precio y el oscilador. Y podemos detectar o podemos trabajar con divergencias alcistas y bajistas. Las divergencias alcistas son una señal de compra, ¿sí? Y se caracterizan cuando aparecen dos mínimos en el precio. Lo podemos ver acá en el gráfico. Tenemos estos dos mínimos en el precio, pero el segundo, este que se ve acá, es mucho menor que el primero. Mientras que en el oscilador, los dos mínimos de precios, ¿sí? El segundo es mayor que el primero. Acá estamos en presencia de una divergencia alcista, lo que nos daría una oportunidad o un cambio de tendencia y una oportunidad de compra. La divergencia bajista nos indica una señal de venta y esta aparece cuando en el precio se observan dos máximos. El segundo mayor al primero, mientras que los dos máximos correspondientes al RCI van en sentido decreciente. Ya esto lo vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico del día de hoy. Vamos a estar trabajando el euro dólar en periodos de un día, ¿sí? Para el día de hoy, 21 de mayo 2020. Vamos a partir con las divergencias que las estábamos viendo en este momento y vamos a detectar una divergencia alcista, ¿sí? Acá tenemos una zona donde pudiéramos decir que estamos en presencia de una tendencia a la baja, ¿sí? Donde específicamente vemos cómo tenemos dos mínimos en el precio, el segundo menor al anterior, ¿sí? Y, obviamente, en el oscilador, y lo vamos a marcar inmediatamente, vemos cómo tenemos los dos mismos mínimos, pero el segundo es mucho mayor al anterior. En este punto, obviamente, nos da el indicador un cambio de tendencia, nos da, obviamente, esa señal de cambio de tendencia. ¿Qué pudiéramos estar haciendo nosotros acá? Pudiéramos estar diciendo que pudiéramos tener una entrada directamente sobre este punto, ¿sí? Donde, obviamente, el oscilador nos marca ese cambio de tendencia en el precio, ¿sí? Y pudiéramos estar iniciando una operativa una vez que se confirme cerca de este nivel con un stop loss en el mínimo anterior, ¿sí? Y una posible retirada sobre este nivel, ¿ya? Acá estaríamos teniendo un recorrido interesante desde este punto a este punto, ¿vale? Esto, estamos en presencia de una divergencia alcista. Ahora vamos a pasar a ver una divergencia bajista, ¿sí? Vamos a verla, está en el gráfico, un poco más atrás, y vamos a proceder a verificarla. Acá nosotros podemos ver una pequeña tendencia a la alza, si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿sí? Y podemos ver cómo tenemos esta pequeña, pequeño nivel de precio. Tenemos dos máximos, ¿sí? Aunque parece no detectarse, tenemos dos máximos, este y este, este mucho, un poco mayor al anterior, pero en el oscilador, en el mismo nivel, nos muestran esos dos máximos, ¿sí? Pero el segundo es menor que el anterior. En este momento nos da un claro cambio de tendencia, y podemos verificarlo directamente acá, donde en el máximo pudiéramos estar entrando, mientras que pareciera que todo va a la alza y que hubo una pequeña recuperación, un pequeño pullback, sencillamente va a haber un cambio de tendencia. Y lo apreciamos en este sentido, ¿vale? Ahora vamos a poder observar lo que son los niveles de sobrecompra y sobreventa con cada uno de los cruces entre 70 y 30. Vamos a iniciar con el nivel de sobrecompra. El nivel de sobrecompra lo tenemos sobre este punto, ¿sí? Donde vamos a poder apreciar, en primer lugar, ese cruce del nivel de 70 sobre este nivel, vamos a marcarlo, ¿sí? Una vez que detectamos el nivel de sobrecompra, esperamos a que nos confirme el cruce del nivel de 70 para poder entrar en operativa. Podemos ver un punto de entrada sobre este nivel, ¿sí? Pudiéramos decir que en una operativa al indicarnos este cambio sobre el nivel de 70 pudiéramos entrar en corto y pudiéramos estar iniciando cerca de este nivel con un stop loss en el nivel anterior, máximo anterior, ¿sí? Para protegernos y poder estarnos retirando justo donde nos confirma el mismo oscilador esa posible retirada cerca de los niveles de 30 que estaríamos hablando cerca de este nivel, ¿sí? Entonces tendríamos este punto de retirada, ¿sí? Y el recorrido muy, muy interesante sobre este nivel, ¿ya? Esto en niveles de sobrecompra. Ahora vamos a ver el nivel de sobreventa. Lo tenemos acá abajo. Vamos a marcarlo específicamente. Acá lo tenemos. ¿Sí? Nivel de sobreventa, se encuentra la línea del oscilador por debajo de 30. Vemos cómo se produce el cruce sobre el nivel de 30 y es cuando nos indica ese cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, vamos a marcar o vamos a trazar con una línea esta posible entrada sobre el nivel de 30 cuando se produce este cambio de tendencia. La tendríamos cerca de este nivel. Acá, específicamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pudiéramos estar entrando después de la confirmación cerca de este punto. El stop loss en el mínimo anterior estaría sobre este nivel, ¿sí? Y pudiéramos estar saliendo justo en la misma confirmación que nos da el oscilador cuando llega a los niveles de 70 o comienza a sobrepasar los niveles de 70 sobre este nivel. ¿Sí? Eso quiere decir que pudiéramos estar retirándonos cerca de este punto con un recorrido de igual forma interesante desde acá hasta acá. ¿Sí? Y pudiéramos tomar ventaja en función a lo que son las divergencias como las vimos anteriormente, los cruces de los niveles de 70 y 30 y tomando en cuenta los niveles de sobrecompra y sobreventa. Si desean tener muchas más posibilidades de entrada, por ejemplo, en el euro dólar, pudiéramos estar utilizando niveles de 60 y 40, lo cual nos va a permitir obviamente tener mayor posibilidad de niveles de sobrecompra y sobreventa para poder tener estas entradas en corto o en largo. ¿Vale? Con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier consulta o duda con gusto de poderlos atender, acá les dejo nuestros números para que puedan contactarnos y nuestro correo electrónico latam arroba admiralmarkets.com Nos encontramos en Avenida Presidente Riesgo 5335. Muchísimas gracias. 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 Gracias.